¿Qué es lo que hoy día se firmó son convenios? Es convenios para que las municipalidades puedan colaborar con la población en recepcionar las solicitudes de las familias para ser considerados elegibles a recibir estos bonos habitacionales. ¿Qué son las familias? Las familias que son elegibles tienen que tener ingresos familiares inferiores a 1.642 soles, tener un solo predio que es un terreno saneado, inscrito en registros públicos, no tener más de uno, sin construir y contar con los servicios básicos que son agua, desagüe y conexión a energía eléctrica. Y eventualmente, si lo que tienen construido no tiene ningún valor, puede ser destruido y construido sobre el terreno que se cuente. ¿Cuántos convenios se han firmado? Se han firmado siete convenios con siete municipalidades y debemos estar completando la firma en los próximos días. La recepción ha sido bastante buena y el motivo de la reunión es comenzar a trabajar conjuntamente. No podemos trabajar aisladamente para beneficiar a la población. La verdad es que tenemos que buscar coordinar todos los esfuerzos y buscar sinergias para que logremos beneficiar a la mayor población posible. Esto implica no solamente canalizar, como estamos haciendo, la convocatoria de los bonos habitacionales, sino en general todo lo que se concierne a la generación de vivienda social en todo el Perú y en Chiclayo especialmente hoy día. En total se han asignado un máximo de mil setecientos bonos familiares para la provincia de Chiclayo. Solo la provincia de Chiclayo. Esto en soles representa casi treinta millones de soles asignados a Chiclayo, que es un monto... No es suficiente, pero desgraciadamente no somos un país tan rico como para poder solucionar en un año todos los problemas. Estamos todos los años ofreciendo los bonos que se pueden asignar e ir beneficiando progresivamente a las familias. En total tenemos casi dos millones de familias que no tienen viviendas adecuadas o no tienen viviendas. La preocupación que existía de los bonos habitacionales era de que se utilice bien, adecuadamente. ¿Cuál es el procedimiento de entrega del bono? El bono no se le entrega a la familia, se le entrega a un constructor que tiene que ser precalificado y hoy por hoy lo que se hace es una rigurosa verificación de su capacidad financiera. Para entregar los fondos se exige la entrega de una carta fianza que garantiza la adecuada ejecución de la vivienda y una vez que se verifica la ejecución de la vivienda, y esto significa que tenga tanto conformidad de obra por parte de la municipalidad como conformidad de obra por parte de las familias, recién en ese momento se le devuelve la carta fianza liberándolo financieramente de la responsabilidad. No olvidemos que la responsabilidad de todas las constructoras es de no menos de cinco años por legislación vigente en el Perú. Así es que tienen responsabilidad por la calidad de lo que producen, pero se les libera la responsabilidad financiera. Y esto es importante tocarlo. Hay algunas malas constructoras que a veces chantajean a la familia diciéndoles que si no les firman la conformidad no les terminan la casa, no se dejen engañar. La conformidad de la casa la tienen que firmar solamente cuando están totalmente conformes con la casa que han recibido. De lo contrario, nosotros como Fondo Mi Vivienda perdemos cualquier posibilidad de coerción a la entidad técnica para que pueda culminar la casa. ¿Hay una fiscalización también de parte de ustedes? Se hace una verificación aleatoria, el 20% de todas las construcciones se verifica. No podemos verificar el 100% de las viviendas porque nuestra función es administrar el bono. Pero lo importante es que la familia no se deje timar. Tenemos que comunicarles a las familias que no pueden firmar algo que es falso. Si yo firmo que recibo plata y no la recibo, estoy dejándome sorprender, pero estoy participando en esa sorpresa. Estoy dejando que estafen al Estado peruano porque el Estado peruano está dirigiendo estos fondos no para la constructora, sino para el beneficiario.